Como nosotros estábamos tratando de probar esta tecnología y ver qué resultado tenía, nos vimos obligados a pesar el 100% de los terneros. En el 2010 el peso de estete fue de 155 kilos con algo, no me acuerdo exacto, pero fue 155 kilos. Fue aumentando más o menos por año entre 20 y 30 kilos y hoy estamos en 220 kilos, o sea hay una diferencia de 70 kilos, 70 y pico de kilos, entre el 2010 y el 2016. Yo no me animo a atribuirle toda esa ganancia de peso solamente al CRIFIDING, creo que es parte importante, pero también hay que, son una conjunción de factores que contribuyen a eso. Una es la concentración de partos, que los terneros nacen un poco, los terneros nacen temprano y nacen de forma muy concentrada, por lo tanto tienen poca diferencia de edad, eso ayuda mucho al peso al destete también. Y bueno, el mejoramiento genético dentro del sistema, que hay un programa de mejoramiento genético muy estricto y muy enfocado a la productividad, eso también es un elemento que influye. Y bueno, la raza como raza sintética también, o sea, tiene un potencial productivo superior en cuanto a tasas de crecimiento, sobre todo en terneros. En la situación, el CRIFIDING genera un desarrollo de las papilas ruminales de un 40 o un 50% superior a un ternero que no estuvo en el CRIFIDING. Y eso lo que hace es que los terneros, cuando se los desteta, no pierden esos kilos de la leche que todo el mundo dice que están con los kilos de la leche, esos kilos del ternero de CRIFIDING no los pierden, los mantiene. La otra cosa es que hay una mayor respuesta en la productividad post-destete, o sea, esos terneros van a campo natural con una suplementación con sales minerales proteínadas, y mantienen peso o ganan, pero muy poco, y después en primavera tienen unos crecimientos compensatorios muy buenos, y para poner los números redondos, los terneros se destetaron con 2.20, dentro de un año, el otoño que viene, van a pesar 3.50, solamente a campo natural. El costo del CRIFIDING es de 12 dólares por ternero y 15 dólares por vaca, pero sacando a la vaca de la cuenta, porque a la vaca se la suplementa con sales minerales, en la gran mayoría de los productores suplementamos las vacas durante el entore, entonces es un costo que ya está existente, o sea, no es parte de la tecnología, lo que sí es un costo directo del CRIFIDING es lo del ternero, lo de la vaca no correspondería ponerlo en la cuenta. Bueno, ahí, estimando una diferencia de peso de 30 kilos a valores de mercado, da 55 dólares considerando machos y hembras, y el costo de 12 dólares más un dólar de infraestructura, daría un margen neto de 42 dólares por ternero. Con respecto a la utilización del CRIFIDING como potenciador de la cría, es muy importante por los resultados que se ven en el incremento de peso al destete de los terneros y los beneficios en las vacas en cuanto a mejor condición corporal y algún punto más en la tasa de preñez. Pero pensando un poco más allá del peso al destete y del momento puntualmente del destete y de los costos directos que tiene, también es la tecnología que permite en sistemas donde se trabaja solamente con campo natural y con muy bajos niveles de suplementación por las condiciones del sistema, digamos, es la tecnología que permite, que viabiliza la llegada de los novillos a pesos de cuota con 18 meses, o sea, alrededor de los 350 kilos, y el peso de la vaquillona al entore, que inclusive puede ser utilizado como un potenciador del entore de 15 meses, o bien tener una muy buena recría en la vaquillona para llegar con total seguridad y tranquilidad al entore con dos años, que también en algunos lugares es un cuello de botella y muchas vaquillonas que no llegan con dos años, o que llegan muy justas con dos años. Entonces, esto sería una tecnología aplicable para esos casos también. Y bueno, en mi caso particular, me permite llegar con los toros a los dos años, muy bien preparados, con muy buenos pesos, porque a su vez los destete con muy buenos pesos. Acá los toros, que generalmente son cabeza de aparición, más allá de que trabajaron a los 15 meses y perdieron bastante estado, pero tienen un desarrollo muy importante al destete, lo que permite llegar con poco costo, con bajos recursos, llegar a tener un muy buen desarrollo. Yo utilizo 25 hectáreas para preparar 40 y pico de toros y un poco de ración, y chao, y es eso. O sea, aparte, 3 meses antes del remate, o sea, tampoco es que viven arriba de un verdeo. Y cada vez gasto menos en la preparación de los toros. O sea, este año va a ser el año que los preparé con menos suplementación, menos concentrado, y capaz que con un poco mejor de verde, sí, eso es cierto, pero estoy en niveles, te diría que la mitad del concentrado que necesité el año pasado para prepararlos. El año pasado alcancé niveles de suplementación de más del 1% del peso vivo, porque en esta época yo estaba dando 7 kilos por toro de concentrado. Y este año estoy dando 4 kilos por toro. En el pico de la suplementación, o sea, estoy en el nivel más alto de suplementación, venían con, arrancaron con 1 kilo, y están en 4 ahora. Los otros, el año pasado, arrancaron con 3 y llegaron a 7 kilos. Y eso yo lo manejo de acuerdo a cómo veo los toros, y evidentemente al mejorar el peso al destete, disminuye mucho la suplementación después, los requerimientos para prepararlo son bastante inferiores.